El Estadio Mártires de Cabayguán perdió el techo el 19 de marzo del 2021. En la tarde de esa jornada, los vientos de una tormenta local severa arrancaron la totalidad de las tejas de fiebreo cemento que cubrían el graderío de la principal instalación deportiva del municipio espirituano. Las imágenes del fatidico viernes van pasando al recuerdo. Esta obra se está realizando con previo apoyo del Gobierno Municipal de Cabayguán, la Dirección Provincial de Deportes y la Dirección Municipal de Cabayguán. Donde, mediante gestión hecha con el CINDEL en La Habana, alrededor de hace un año se había concretado la compra de las tejas. Los trabajos que se realizan por estos días devolverán el techo a la totalidad de los 1.050 metros cuadrados que abarque el graderío con capacidad para unos 3.000 aficionados. Se nos asignó 900.000 pesos. En estos momentos la obra con la ejecución, con la mano de obra, está valorada en 1.169.000 pesos. Para cubrir todo el techo se necesitan poner cerca de 400 planchas de zinc. El trabajo se ha realizado por una brigada de la empresa de construcción y mantenimiento del INDER. El trabajo es difícil, el sol y el resplandor de las tejas agota mucho al trabajador. La brigada es una brigada muy profesional, son muchachos jóvenes, muchachos con un buen conocimiento, un buen dominio del trabajo que hacen. Y nosotros trabajamos de 6 de la mañana a 12 días. Y empezamos a trabajar de nuevo de las 4 y media hasta las 7, 7 y pico de la noche vamos a ver. Y próximamente con el apoyo del gobierno estamos planificando la ejecución, la reparación total de nuestro estadio. El mártires de Cabaiguan fue testigo de la victoria 150 en series nacionales de Giovanni Aragón. Para que sucesos como ese vuelvan a repetirse aquí, los primeros pasos se dan a buena altura. Randy Vasconcelos, Canal Cubano de Noticias. Randy Vasconcelos, Noticiero Nacional Deportivo.